Grupo de Oro Presenta En la raza oigo Que me dicen obrador Que me quieren estudiantes Y del ciento treinta y dos Que me quieren los de Atenco Y para mí es un honor Que me quieren los de Atenco Y para mí es un honor La señora de la mota Amiga de la gordillo Con el hombre de las botas Traicionaron al bolillo La señora de la mota Amiga de la gordillo Con el hombre de las botas Traicionaron al bolillo ¡Ja, ja, ja! Les va a ir bien Les va a ir bien con su copetón No me rajo ni traiciono Soy el peje de Tabasco A mis enemigos los perdono Pero lo que hicieron es un asco El pueblo ya está harto De tanta corrupción A mí me dirán el peje Pero no lagarto Ya tuvimos un pelón Y ahora vienen con su ahijado El copetón ¡Ja, ja! El que tiene más saliva Llega a los minoles En la raza oigo Que me dicen obrador Que me quieren estudiantes Y del ciento treinta y dos Que me quieren los de Atenco Y para mí es un honor Que me quieren los de Atenco Y para mí es un honor La señora de la mota Amiga de la gordillo Con el hombre de las botas Traicionaron al bolillo La señora de la mota Amiga de la gordillo Con el hombre de las botas Traicionaron al bolillo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Claro! Y no podía quedar atrás ¡Diego! El de las barbas ¡Ja! ¡Le arrastran!